Hola, hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la interpretación y apreciación de una infografía móvil que aparece en BBC de Londres, cómo se diseminó el COVID-19, un año de expansión y de aprendizaje. Bien, este tipo de infografías está de moda y vamos a ver lo que aparece en BBC al momento. Y es cómo el coronavirus se diseminó desde Wuhan, China. Veamos, 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 veamos. Bueno, y podemos ver arriba de la línea roja cómo se ubica el club de los grandes, los países más afectados. Y vamos a revisar luego cuánto tiempo tardó en darse este fenómeno. Y lo que vamos a observar acá es cómo se resetea la gráfica. Primer mes, China, Corea del Sur e Italia se vuelven los grandes focos de la pandemia. Segundo mes, Estados Unidos, España e Italia como focos. Tercer mes, Estados Unidos, Rusia y Reino Unido como grandes focos. Cuarto mes, Estados Unidos, Rusia y Brasil se consolidan como grandes focos de contagio. Quinto mes aproximadamente, la pandemia se apodera de Estados Unidos, Brasil e India. Al inicio del otoño de 2020, Colombia y Perú tienen grandes niveles de contagio. Antes del invierno 2020, Rusia, Francia y España sobrepasan ampliamente el millón de contagios. Para el paso del año 2020 a 2021, Rusia, Francia y Reino Unido sobrepasan los 3 millones de contagios. Para la llegada de la primavera, España e Italia llegan a 3 millones de contagios, mientras que Rusia, Reino Unido y Francia sobrepasan los 4 millones. Y finalmente, para la primavera del año 2021, vemos que los casos se disparan dramáticamente en India, llegando a estar en una situación extremadamente delicada. Aparecen nuevas variantes y vacunas. Bueno amigos, muchas gracias por vernos. Maravillosa la tecnología de presentación de datos estadísticos. Y esta fuente es bbc.com News World número 5193-5105. Lo pueden consultar. Gracias. Gracias.